Viene así que ya lo venimos para la parte de aquí arriba, miren. ¡Ay, un bagre! Un bagre. ¿Hay alguno? Un camarón se me fue ahí. Camarón. Ya va a salir Rebeca un tiburón. Es que a mí me vinieron por las arañas y las culebras. ¡Ay, uno, uno! Uno, dos, dos, tres. Muerte. Es que miren, estos están viejos ya, miren. Que son chiquitos, pero son viejos. Este le debe ser cubo. Ya van varios, miren. Están, miren. ¿Montón? Ese lo pongo a quedar bueno. ¿Ah? Cuando ellos salían a cangresear. En familia, acá va. En algunos sectores no hay cangrejo. ¿Qué va? Solo jaiba. Sí. ¿Cómo se llaman? Este, así como las costas. No solo punche, jaiba nomás. Sí. Solo punche, jaiba nomás, Jalé. Está un montón, hombre. Todo va dejando raro. ¡Ay! El viento está grande. ¡Ay! 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 Todos lo muerden. No, hombre, que está grande. ¡Ay! ¡Ay! Está grande, ¿verdad? Está grande, ¿verdad? Todos los que agarran, pegan un grito, mi mami. No, no, es que este lo agarran, ¿no? Sí, esos chiquitos muerden con todo. Vamos a ver. Y hay unos que son listos acá, las manos. Agárrenme, dejen. Pero otros, como ellos, la... Ya, allá está alguno. Nada, vos. ¿Qué tal vez este van? No, hombre. Mira, aquí, ve. Espera, por aquí, ve. Si no lo ves, está grande. Ahí está, ve, Dani, ni lo ves, no ves. Ahí está tremendo, ve. Ahí, tened cuidado, si está grande. ¿Este? Sí. Hay bastante de aquí. ¡Qué bueno lo ves, Dani! Que lo iba buscando, lo iba buscando. Pongas el buso para no que se le vayan guiando los camarones también. ¿Y a dónde estás? ¿Hm? ¿Dónde está? Ya no lo agarraste, po. Ya no lo agarraste, po. No lo agarraste. Es dormidito, estaba. ¡Oh, me lo pierdo! ¿Agarra algún tiburón usted allá, Rebequita? No. Este puede. Tomen. Kevin. Genialo. Ay, qué solote. Algo grandejito, mire, Rafa. Sí. Sí, un cangrejo también. Aquí está una cangrejita. Agárrenla, agárrenla, agárrenla. Agárrenla. ¿Qué? ¿Abrí? No, si bien, mamá, si está. Yo le dije, ahí está, le dije. Quieta, le dijo a mi papá. Está grande. Miren. Tiene varios, si ha visto. Miren, ve. Ya los dejen los ir, Rafa. Sí, está se rango. Sí. Los chiquitos dejarlos ir con la canecha. Estás se rango. Sí. Con la canecha, veje. Rafa. Sí, con la canecha, dejo ahí, para que se reproduzca. Se reproduzca más. No la va a poder cuidar a la mamá. Esa se deja ir, la canachita, cuando tiene bastantes cangrejitos, se dejan ir por allá. ¿Otro año no van a ir a hacer ya grande? Porque esas son las reproductoras. Porque si las llevamos y las comemos, ya no va a haber el otro año cangrejo. Esa se deja ir. Esa se deja ir para que lo... Para que lo... Ya déjela ir para que... Sí, la vamos a hacer. Sí, déjela ir. Sí, la vamos a ir. Ahí abajo, mira. Es que aquí se mueven rápido. Por allá va a ver. Es que es chiquito y con huevitos, miren. Esa es grande. Está anaranjado. Este está bonito, igual a aquí. Este está grande. Este está otro. Sí, hay aquí. Tremendo. Mira, otro grande. ¿Está grande? Ay, este está bonito. Está grande. Mira. Mira, Rafa, este otro. Ya está grande. Tremendo. Está con suerte. Sí, está. Mira, Rafa, viene siguiendo al polista. Ya salieron bares, ya. Está grande. Sí, está bonito. Ya salieron bares. Y usted, ¿cuántos congrejos has agarrado, Rebeca? ¿Cuántos, Rebeca? Qué emoción. ¿Y tal pie, Ken? ¿Y tal pie? Otro. Otro. Ya se me dio a esta. Otro. Otro. Tiene bastantes congrejos. Está quebrado. ¿Qué? 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 Como acabé pasar el invierno, lo debía, no más. ¿Qué? Otra chiquita. ¿Qué? 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 La araña así abunda. Así que ya para la sopa ya, digamos. ¿Por qué sea por el salón? ¿Qué solo con sopa? ¿Va, Kevin? ¿Va, onda, 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 onda? Este es parte que cada vez va más adelante y ustedes van agarrándolos todos atrás. Aquí está otro, Dani. Vení, vení a agarrarlo. Sí, está, mira. Es que, mira, los mueven, los mueven y no las ven, veja. O los mueven las piedras y no los ven. Y se movieron las piedras, mira. Aquí está uno. ¿A dónde? Mentira. ¿A qué hora te voy a mover? ¿Qué hora hay? Ariel graba ahí congreja también. De todo, pero no hay nada ahí. No hay nada. ¿Lo ves ahí? Nada. Nada. No, no hay nada ahí. No hay nada ahí. No hay nada, Rebeca. ¿Encontró una, Rebeca? Encontré, pero que nada. Esa cabales, esa cueva que tenga, mira. No hay mucho agua. Pero a ver, ahí están. No, ve, ya se te huevo. No, hasta lo aplastaste. Tened cuidado porque a veces hay animales vean ahí amigos si ven el cangrejo no lo ven ahí es mentira que se hayan no se todos bien los sequitos como aquí mira por aquí voy a llegar a ver uno por aquí voy a llegar a ver no hay nada este peñón puede que tenga mira Dani este lo voy a dejar de mover está bien aquí donde voy ya dos de mi padre ya los más grandestes si ya hay dos grandecitos dos va dos grandes mira esto nosotros lo hacemos como diversión y ya después de la diversión hacemos el sopón bien bien como rima y aquí andamos divirtiéndolo aquí se los olvidan los problemas se los olvidan los problemas aquí se desestresa andar en esta quebrada también los amigos dije que se acuerdan aquí aquí es bien sano aquí nada que es peligroso aquí todo esto es bien tranquilo aquí estamos a como a 6 o 7 minutos de la casa como les decía esta es la quebradita del nacimiento la pilona esta agüita es bien limpia otro miren el tremendo que hay el rojo está bonito está bonito en ese remazo le puedes quedar a ir ajá sabía de que esto uno lo toma como diversión no andan agua aquí agua para tomar no ya están en el carro pero ya las vamos a ir atrás esperate miren que aquí hay de todo charralera hortaliza vamos a ver estos hipotes aquí que fue que fue se les fue no han venido creo que les haya ido ay puchito yo no los voy a comer ya quería comerlos ya agarró alguno ¿ya agarró alguno? ¿ya agarró esta piedra? no me acuerdo nada y es que se les juego lo agarraron eso es que les da miedo agarráselo agarráselo ah está bien blandito nada ni nada, que no está abogando la manita está bien blandita no, si se bebo mirá el blanquito el gringo mami no está blandito échenlo ahí porque se les puede ir bien amigos que en el próximo video ya vamos a estar haciendo el sopón no te va a hacer nada así que no se lo van a perder porque esto va a estar bueno este sopón va a haber hasta para ustedes así que no se lo van a perder que esto está chulada chulada mire el día que está de bonito como escuchan los pajaritos así que no se vayan a perder el próximo video